¡Suscríbete al canal! Tiene una tradición histórica en el Partido Nacional Habrá que ver qué pasa si todo eso Es igual, la Alianza Nacional Seguramente va a haber movimientos Por el otro lado Con el retiro de la calle Algunos siguen dudando si puede volver o no Pero lo ha expresado y parece No sé, no sé qué opinás vos No, no, está claro que no, esta vuelta es definitiva Esta vuelta es definitiva Ahora, ¿cuáles son las figuras que emergen? Un apuntecito, porque él Suma nuevos argumentos a esta vez Él dice que parte de la sociedad buena Parte de la sociedad no lo entiende Él y él no la entiende O sea, son cuestiones de fondo Igual siempre puede haber retorno Pero a uno, digo, yo estoy convencido De lo mismo que tú decís De que no está en carrera El tema es quiénes son los que están en carrera Y qué suerte pueden tener en esa carrera Claro, son varios, Analia Piñerúa Por lo menos en las encuestas aparece primero Luis Alberto Geber Las encuestas son bastante relativas Y son valores muy mínimos 5%, 6% Luis Alberto Geber es el que quedó como Heredero del herrerismo Claro Veterano Veterano no en edad Sino en trayectoria Hoy es uno de los legisladores Que tiene más experiencia en el Parlamento Después hay otros legisladores Que han anunciado su intención de Claro Francisco Gallenal Que ya ha sido candidato a la interna Correntado y sonista Ahí está Y dentro también del herrerismo Analia Piñerúa Que fue candidata a la intendencia Y que por lo menos dentro del herrerismo Del Partido Nacional Tiene un perfil importante Otro sector de blancos Impulsando la figura de Jorge Sarabia Ahí está Jorge Sarabia Dentro de la nueva corriente Que formó El ex legislador del Frente Amplio Con legisladores como Pablo Dala Por ejemplo Está toda información El diputado Cardoso Que estuvo acá José Carlos Cardoso Estuvo acá y dijo Yo quiero mi chance Claro Y también Luis Lacalle Pau El hijo de Lacalle Que si bien él todavía No dice definitivamente Que quiere ser Marca en las encuestas Aparece como esperando Un poco atrás Claro Para redondear esto Martín Y nos metemos en el tema Vivienda ¿Hay algún tiempo político Para que los herreristas O unidad nacional Diga bueno Vamos a acotar la cantidad Y estos son Y proyectamos estas figuras Y el tiempo lo marca La referencia de Bordaberri Digamos En la medida que Bordaberri Se despegue mucho de los blancos Y los blancos no definan Con qué van a competir Me parece que por ahí Va a estar la Es la única medida Que tienen los blancos Como para Pelear ese segundo puesto Y llegar a un balotage Con el Frente Amplio Con chance de ganar Y en el medio de todo Está Tabaré Vázquez Que eso es otro capítulo Pero digamos Los blancos y el colorado Miran para el costado Y tienen a Tabaré Vázquez Falta mucho Pero evidentemente Ya se está pensando Algunos blancos y colorados Han manifestado la idea De poder ir a una elección Montevideo juntos Es muy difícil Eso lo vamos a estar tratando En otro programa De claves políticas Pero hay que recordar Que no es sencillo Porque para eso Se tienen que presentar Como tal En la elección interna No tienen que ir A la elección De gobierno departamental Es mucho más complejo De lo que Los que lo están proponiendo Lo están viendo ahora Pero vamos al tema de vivienda Estuviste en el Parlamento Hablando con la Ministra Del sector Graciela Mulera Sí, aprovechamos que la Ministra Fue a rendir cuentas En la rendición de cuentas Y avalancia presupuestal Del 2010 En la Cámara de Senadores En la segunda Cámara Que trata este proyecto Que va a volver a diputados Porque va a tener modificaciones Y allí Mulera dio cuenta De los avances De los programas Y bueno La fuimos a buscar Para poner a punto En qué está Nos centramos sobre todo En lo que efectivamente Va a ser El Ministerio de Vivienda En cuanto a la construcción De viviendas Ella nos hizo Una puesta a punto Hay 65.000 viviendas nuevas Ese es De déficit Eso es lo que necesita El país hoy Y el Ministerio Es consciente De que con los programas Y lo que tiene proyectado El Frente Amplio No lo va a hacer En este quinqueño Y ella siempre dice Y nos repite En esta entrevista Nosotros miramos 2030 Así que Claro Es un horizonte Bastante lejano Para Uruguay Vamos a ver la nota Con la Ministra de Vivienda No, el mercado No está resolviendo Los instrumentos De mercado No están resolviendo La producción De vivienda económica O vivienda media La inversión inmobiliaria Se concentra En viviendas De categoría Suntuosa Y fundamentalmente En la costa Donde el precio De la tierra Hace inaccesible Esas soluciones Para el ciudadano común La ley De promoción De construcción De vivienda De interés social Busca Atraer Mediante la exoneración De impuestos La inversión A la producción De viviendas Categoría económica Y media También la ley Plantea Otros instrumentos Que hacen que La inversión Sea menos riesgosa Y el ministerio Está asegurando Que la demanda Pueda acceder A esas viviendas Es un proceso Que implica Crear confianza En base Al hacer Nosotros estamos poniendo Una cantidad De instrumentos Que desde nuestro Punto de vista Cubren los riesgos Que puede tener El inversor En el momento De decidir Incorporar Estos proyectos A su cartera De gestión Pero solo el tiempo Va a decir Si son los instrumentos Adecuados En un momento En que Las inversiones Por otro lado Desembarcan En el país Y con mucha Con mucha fuerza Es un momento En que En que creo Que es el mejor Marco Para que esta ley Funcione De acuerdo A lo que nosotros Como población Necesitamos ¿Y cuántas viviendas De interés social Faltan? En teoría El déficit Alcanza A 65.000 Viviendas nuevas Pero hay otra Mirada Que es la necesidad De reparaciones O de adecuación Del stock Y esta ley Exonera A la construcción De viviendas nuevas Pero exonera También Al reciclaje De viviendas A densificar Predios Y a la mejora Y a la ampliación De las viviendas Está actuando Sobre todo En los niveles Del déficit Es una oportunidad Que se da Para buscar La participación De capitales privados En todos los niveles De gestión Que necesitamos Ampliar la capacidad De respuesta Del Estado Pero como dejo Claro Nosotros Solo podemos Apoyar A partir de ahora En asegurar Que la demanda Pueda acceder A estas viviendas Y ahí Hay dos instrumentos Con los cuales Estamos trabajando Uno es El fondo de garantía De créditos Hipotecarios Cuya principal Objetivo Es reducir La exigencia De ahorro Predio De esos créditos Muchas familias Trabajadoras Pueden con la cuota Pero no tienen Capacidad Para responder A la exigencia De un 20 O un 40% De ahorro Previo La idea Es que el ahorro Previo Se reduzca Hasta 10% O menos Con este instrumento Y nosotros A su vez Apoyaríamos Con hasta Un 35% De la cuota Con lo cual Estaríamos Pudiendo Llegar a atender Hasta el decir 4 de ingresos De la población Hoy el crédito Hipotecario Da respuesta A decir 8, 9, 10 O sea Deja fuera A la clase media Y la clase media Baja a los trabajadores Esa es un poco La idea Lo que estamos poniendo Arriba de la mesa Como apoyo Del Estado A esto Y la otra Forma de acceso Es el fondo De garantía De alquileres Que como ustedes ven Lo estamos tratando De potenciar Dirigiéndolo A respuesta A los jóvenes Pero también actúa Atendiendo familias Entre 15 Y 100 UR De ingreso Y bueno La idea Es que La exoneración Mayor de impuestos Se dé A familias Que accedan Con certificado Alquiler Del fondo De garantía Del ministerio Y el déficit De 60.000 viviendas ¿Cuándo cree el gobierno Que puede estar Atendido En su Casi su totalidad? De aquí Este es un déficit Que fue laudado A partir de un censo Del 96 Y a eso le siguieron Encuestas de hogares El real déficit Lo vamos a tener Con los resultados De este censo Eso es la primera Salvedad Los datos No fieles No fieles ¿No? Después del 96 Como yo digo Acabieron varias guerras ¿No? Una de ellas fue la del 2002 Entonces bueno Tomemos con pinza Esos números ¿No? No nos olvidemos Que están volviendo Al país Más de 200 Ciudadanos Diariamente Antes Creo que No hubo Explosión Social Por la falta De políticas De vivienda Durante décadas Porque La emigración Atenuaba La situación Bueno Ahora estamos Ante una realidad Diferente ¿No? Entonces La respuesta Concreta Yo creo que Recién con el análisis Del censo Nosotros Tenemos planteado Construir Cerca de 20.000 Viviendas nuevas No me acuerdo El número exacto En el periodo Este déficit No se resuelve En 5 años Digo Necesitamos Capacidades De inversión En política De vivienda Constantes ¿No? Y crecientes Yo Simple planteo Mirar a 2030 ¿No? Para revertir Y la otra Es que solo Con vivienda No se arregla Esto Es vivienda Más mejor Integración Al trabajo Y a la educación Muy bien Ahí estaba La ministra De vivienda Graciela Muslera La semana pasada En el parlamento Cuando fuimos a buscarla Para hablar De los planes De vivienda El ministerio El ministerio Siempre habla De soluciones Habitacionales Y eso Vale aclararlo Porque no es Construir vivienda Nueva Sino que una garantía Alquiler Es una solución Habitacional Un préstamo Para refaccionar Una casa Es una solución Habitacional El plan del gobierno Son 45 mil Soluciones habitacionales Pero el déficit De construcción Son 65 mil Ahora Una cosa Que también Vale subrayar De la entrevista Con la ministra García La musliera Es que El déficit De construcción Es de 65 mil Pero se concentra En la construcción De vivienda social Para eso El parlamento Aprobó hace un mes Una ley Que incentiva A la construcción A justamente Invertir En vivienda social Y no Concentrar En la franja costera Como ella también Resaltaba Que se está generando hoy Que es donde se ha construido más Claro Por la coyuntura económica Se concentra En la franja costera Por el poder de compra Martín Sobre ese tema Mañana En claves económicas Un programa En el cual Se va a estar tratando esto Con el presidente De la cámara de construcción Ignacio Otegi Hablando sobre construcción Hablando sobre el negocio De la construcción De negocio inmobiliario Que justamente Cuando hay tormentas financieras Muchos lo miran A ver si es una alternativa En claves económicas También Nicolás Desde Washington Con todo lo referido A la asamblea de la asamblea A la asamblea anual Del Fondo Monetario Y del Banco Mundial Y una entrevista Con el representante Del Banco Mundial En Uruguay Muy interesante Con la visión de ¿Cómo puede impactar La atención La atención hasta entonces? La atención hasta entonces ¿Cómo puede impactar la asamblea de la asamblea? En la asamblea de la asamblea de la asamblea de la asamblea? Gracias por ver el video.